sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Esteban Ochoa Soguero hoy vamos a hacer un vídeo de herramientas porque ayer hice una encuesta una encuesta media pequeña yo esperaba que me contestaran más pero bueno salió lo que salió y ganó herramientas tenía para elegir trenza sortijas y costuras y también herramientas y bueno ganó herramientas este yo no tenía nada acá como para poder hacer una así que lo que voy a hacer es enseñar las herramientas que más o menos uso y cuáles son las herramientas fundamentales para cualquiera que quiera empezar y cuáles son las características principales que tienen que tener esas herramientas para que sean funcionales así que bueno ahí empezamos y los vamos a mostrar a todos ustedes la herramienta fundamental la primera herramienta que todo artesano soguero necesita es esta un mate sin un mate no se puede ser soberano en fin este por el broma la herramienta principal de cualquier solero tiene que ser el cuchillo y yo ahora no lo encuentro este es el cuchillo que yo uso siempre todos los días tengo más bastante por cierto es más lo que me hace falta pero este es el curso siempre que esté acostumbrada a trabajar este lo que tiene por característica que no es ni muy grande era muy chico era un poquito más grande en su momento se fue achicando ahora ya está empezando a quedar chiquito pero es suficiente todavía como para que uno pueda hacer fuerza además de que tiene punta para poder clavar y hacer diferentes cosas y a mí me gusta trabajar con un cuchillo medianamente grande también se pueden hacer unos chiquititas tipo este así para desvirar o hacer cortes pequeños o diferentes cosas otro curso seguido es este este me lo hice yo así yo lo que suelo hacer es que me hago una hojita así más o menos y pongo un cabito así nomás con un tiento acá y listo tengo varios así como algunos cuchillos viejos que también están de la misma manera o puede ser este por ejemplo que lo tengo medio en desuso porque es más o menos lo mismo que este y y que están mejor este corta más bueno cuchillo el que tengan siempre bien afilado y fundamental para esto también es que tengan una chaira sin una chaira va a ser difícil que puedan trabajar porque ustedes van a necesitar muchas veces volcar el filo para hacer una u otra tarea vamos a poner su chaira así y si de la última si el filo se vuelca hacia allá si lo de la última de arriba cuando yo corte me buscar para afuera si corto así y si lo hago a la vez de la última de abajo cuando yo corte me buscar para adentro y lo mismo va a pasar para desvirar o para descarnar o para cualquier cosa que quieran hacer el último chairazo es lo que le va a dar la inclinación al filo y lo que le va a servir lo que busque para abajo y si cortan así o para adentro para afuera o como como sea en fin estas tendrían a ser las dos herramientas principales porque son las de corte y una va con la otra así que hasta ahí tenemos cuchillo hecha a ir bueno después de esto viene la lesna quizás y lesna las hay de muchos estilos esta lesna para hacer botones como pueden ver es larguita esto está hecho con un diente de horquilla y es como plana ahora puedan ver bien pero en ahí es como planeta redonda pero plana a la vez y así tengo esta otra por ejemplo también pero esta es más corta y es más cónica que está y entonces entonces esto es muy útil porque por ahí tienen un botón apretado lo enganchan con la punta finita y lo van empujando hasta que se engorda en la pasada y después de última si el tiento aún no pasa pueden pasarle esta que tiene la forma más parecida al tiento y así pueden hacer una pasada larga pero también por ejemplo tenemos una como ésta esto se les llama redonda recta porque apenas si tiene un poquito de cono acá para entrar y después todo por allá es todo recto estoy igual una vez que pasa hasta por ahí pasa todo y esto es bueno por ejemplo cuando uno tiene que hacer por ejemplo no sé coser algo que es grueso supongamos que no se está mucho pero hay que atravesar todo esto con la lesna si la lesna fuera cónica como ésta va a entrar un cachito y después del cono imposible pasarla por adentro en cambio de esta una vez que atravesó busca todo no sé supongo que una estribera que van a coser algo así con un tiento gordo esta es muy útil para esos casos o para otras funciones pero bueno no son iguales a eso es lo que voy estas son como para hacer botones son gruesitas por ejemplo esta otra es mucho más gruesa y la más gruesa que tengo también es recta como esta que le mostré y la uso eventualmente por alguna cosa muy rara vez pero igual la hice y la tengo así como esa hay más finitas como esta para hacer unos tejidos más finos esta es mi lesna preferida la del ojito aunque últimamente estoy usando mucho esta que también misma condición recta un poquito más gruesa es esta y está bastante más fina pero tienen la misma característica al igual son rectas esta en cambio es más bien cónica también recta ahí se ve bien apenas tiene una entradita acá después recta y así chiquitita como la avena la que yo uso para tejer el cuchillo cuando es muy finito el tiento y no tiene un cabito muy pesado a propósito porque uno puede pasar la lena en los tientos y dejarla ahí y no pesa tanto entonces no está floja nada no hace esto en este estilo el tiento cuando porque es muy chiquito el cabo no tiene peso esta es la que uso generalmente casi todos los días estoy usando ésta porque la medianita este es más bien cónica pero medio planita se parece más a ésta la uso para coser para hacer vertigas para todo el resto más lo que más uso está un poco más chica y está un poco más grande y entre estas tres más o menos más arreglo siempre y después bueno ya las más grandes pueden ver en una colección y tengo más pero bueno más o menos por ahí camino a la cosa estas serían las de hacer botones la de coser las sortijas son todas lo que les llamamos redondas ahora vienen las de corte esta es una lesna de corte es planita y con filo acá como pueden ver tienen cuatro caras una acá una y una y una y una y pero cuando no las compras y está descomprada por eso no le hice yo pero cuando no las compras vienen la final en puntas y yo le quiebro la punta de la fina plana como se ve ahí como si fuera un destornillador plano porque lo importante que la lesna corta con la punta si corta con la punta y todo lo demás está pulido la arena pasa listo ya está en cambio si una agujerea cónica va haciendo mucha fuerza en la lena porque va a la pena lo que corta la punta todo lo demás tiene que empujar así que este es un buen consejo tómenlo a mí alguien una vez me lo explicó yo fui feliz después así que espero que les haga feliz también a ustedes esta es una lesna de corte acá tengo otra que uso eventualmente se parece mucho a aquella pero es el cabito un poquito más grande y está hecho así a propósito algunas veces me conviene y entonces hago agujeritos con esta y acá tenemos una chiquitita esta chiquitita la que uso generalmente para hacer vaina o coser así cosas están más finitas hace un agujero muy chiquitito y también misma historia está afilada así planita y bueno es más o menos por ahí va la cosa acá hay una también comprada ven como viene afilada así esta yo la tengo así y no me molesto en cambiar el filo porque cuando tengo que coser con un tiento grueso no hago el agujero con toda esta lena ahora que lo pongamos con esta otra que tengo por ahí y después con esta agrando y así se hace más fácil una técnica de tanta fuerza bueno acá hay otra esta es más cómica también esta está linda para coser costuras perdidas o allí venga o alguna cosa como esa o con hilo yo tengo otra del mismo estilo pero un poco más largo cuando me la hago yo me gusta hacer el mango cuadradito porque no ruedan en cambio esta que por ahí viene con el mango comprado ruedan y siguen corriendo ahí por arriba de las mesas entonces es mejor que sean cuadradita y un poco más grande porque la verdad son unos miserables pero muy chiquitas viene para con la puntita los de alguno le gusta que acá atrás es grande la lena como que la agarran así pero bueno me gusta que una empuñadura si tipo cuchillo un poquito menos pero algo así aunque no pueda empuñarla y aunque no se usa así pero bueno ahí tenemos otra recorte vamos a cambiar de rubro las pinzas para mí la mejor pinza que hay es esta una de estas así y por todos lados se consiguen fáciles las hay mejores las hay peores esta es una navaco que encontré no la compré argentina no sabe los años que tendrá esta pero esta es buenísima generalmente se gastan fácil y se saltan pero bueno si compran una nueva la dura toda una vida igual este porque es la mejor bueno porque el principal tiene esto se puede ser más grande el agujero este y eso es muy bueno porque a veces uno quiere moldear algo y necesita tener una entrada más grande primero y bueno termina moldeado en el agujero más chiquito es lo suficientemente chiquita para meterse en lugares escondidos como un tiento o alguna cosa como esa y si tienen que hacer fuerza igual les sirve acá hace mucha presión lo que es delgada igual yo tengo de ésta así electricista la que encuentro tengo tengo una por ejemplo acá hay otra son muy útiles por este cosito que le digo que tiene acá incluso esta no porque está afilada todavía y corta pero está por ahí que está más mellada y viejita agarró un tiempo así y le va llevando así corre como loco si tienen suerte de conseguirse una como ésta la verdad que son fantásticas son de telado artero entonces también la compré en una feira artesanal ahí que había uno vendiendo herramientas se la compré este bueno necesitan una de estas y punta plana para poder que si yo no seamos de una bomba por ejemplo o muchas otras cosas pero una así en una u otra ocasión le va a hacer falta las seis distintas y bueno esta es de talavertera como les digo pero bueno las seis para otras funciones y van a poder encontrarla una plana acá por ejemplo tienen una estas son de joyero y en el lisa acá no tiene ningún tipo de diente nada y estaba también la compré en una feria si te borrar hoy para cuando tengo que hacer algo muy chiquitito entonces esto va bien por ejemplo para apretar una bomba si ésta funciona pero bueno es más tío acá y pasa lo mismo que con la lena hace falta una más fina veces lo que si acá vienen recta bien recta y son más peligrosas porque a veces por ahí se zafa y uno se pega con la punta y se lastima y es más fácil que se le safe a uno porque está trabajando con una superficie que es redonda no tengo nada acá pero vamos a poner que una superficie que es redonda entonces tiende a hacer esto con facilidad entonces es mejor que cuando se compren una o si tienen una nueva le redondeen el borde como esta misma acá no está plana plana en medio redondita y eso ayuda a que no se les escape e incluso para tratar en distintas direcciones que no sea que siempre derechito que sea medio curva acá viene barro por ejemplo se pueden hacer algo así como ésta está medio media fea pero igual la uso sirve para moldar también pueden agarrar uno de ese tipo de ésta y hacerle varios agujeros acá y también les serviría ésta por ejemplo esta cónica si está también de electricista este la uso mucho para hacer botones y demás y la verdad que cuando empecé a usar esto me solucionó la vida porque yo no te renegaba un montón y con esto era fácil lo metí así como si fuera una lena lo agarra al tiento y lo giraba y corre listo chao y acá está su compañera más chiquita si se consiguieron una como esta chiquita más grande sería mejor yo me conseguí esta y utilizando de esta y no me arrepiento pero así redonda es mejor después por ejemplo esta esta pinza yo la amo genial esto es una pinza de plomero no viene en mano la consigo ninguna una herramienta vieja como ésta hay otro por ahí bueno bueno no lo encontré es una más viejita que está todavía la gusta mi hermano para su presión de placería y acá atrás tiene como si fuera una leonita no sé para que la usarían los plumeros imagínese que para abrir alguna cosa algo porque ésta ponía un caño hacia dentro de otro y con el concepto lo apretaban así y ahí quedaban para eso que lo usaban o para girar cosas pero cuando se hacía la plumería con un complot bueno y la fundamental sería una como ésta y la fundamental sería una como ésta y una chatita y una chatita tipo ésta si no tiene una de ésta la podrían reemplazar por una como ésta y ya con esto ya tiene también van a necesitar un metro muy recomendable el metro si de carpintero pueden usar cinta metros o cualquier otra cosa para medir pero esto le va a solucionar la vida más de una oportunidad así que uno de estos uno de un metro normal le falta que sean esos gordos de dedos porque después termina uno molestándole es muy muy tosco pero así un metristo de estas de madera plástico lo consigan para medir van a poder medir con los dedos con el cuerpo distintas maneras y le va a ser útil pero la verdad que no vale nada esto comprense uno y úselo no y bueno aquí estaba ahora yo y pinza bla 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 ya está bueno le va a hacer falta un sacatiento así tipo de esto para sacar tiento finito de esto ya le enseñé en un video que lo voy a dejar ahí para los que no lo vieron mirarlo esto saca tiento esto es una herramienta bastante útil también la mordaza sirve para planchar y estirar cuero cuando uno lo macetea o cuando los tepe que lo soba obviamente está bastante gastadita ya son muchos años pero es muy útil porque una vez que él más o menos lo tienen corriendo con un poquito de humedad lo pasan esto se pone el cuero acá por esta tarja se gira un cachito para que apriete y se hace correr y entonces de esa manera tanto se estira como se plancha se le quitan las arrugas y ellos se pueden cortar o marcar lo que ustedes quieran con él una mordaza otra cosa que no les puede faltar son sacabocados para hacer los agujeros este uno que también viejo y se lo han perdido todos estos de acá ya estaba así quedó uno solo y este que uso para hacer agujeros de cinta y alguna cosa como esa pero a diario a diario uso de estos y no tengo tantos este es un 12 este es un 9 este es un 10 este es un 8 este es un 7 este es un 5 este es un 6 rostras y este es el 6 bueno ahí está y un 3 y eso en todo lo que tengo si ustedes me dicen bueno me puedo comprar 2 bueno cómprense un 10 y un 6 un 10 y un 6 un 8 y un 10 y así básicamente con esto con el 10 se pueden hacer para cogoteras y esas cosas con este el 8 con este el 8 para presillas y demás y con este se para un no se agujerito una cabezada o alguna cosa como esa ya con eso tiene igual yo como gran tengo estos y no tengo más podría tener un 14 que se yo o un 16 pero no viene al caso vamos a suponer vamos a suponer que yo quiero hacer un agujero un poquito más grande a ver si encuentro algo por acá vamos a suponer que este yo quiero hacer un agujero acá este es un 7 lo puedo golpear mucho porque se me va a caer todo de la cámara y eso pero vamos a suponer que yo agarro acá este más lejos hago un agujero ahí tac a ver si se le alcanza a ver ahí le hice la marquita bueno y quiero que sea un poquito más grande lo hago al lado lo corro un cachito y le pego ahí bueno a ver si se ven los dos acá menos marcado se ve la vieja y acá la marca nueva en si queda tipo como el logo de la tarjeta esa tan conocida la que para eso existe ya saben cual es bueno una vez hecho así los dos agujeros de esto uno al lado del otro le pasan una lena o lo recortan poco el cuchillo y ya les queda un agujero más grande así que supongan si tienen que comprarse uno solo pues compres un 6 este es 7 pero con un 6 ya tienen para hacer un agujero una cabezada por ahí les queda un medio grande pero igual les sirve y para hacer un bozal hacen dos así y ya está saca bocado bueno bueno después viene el tema de los martillos aunque no parezca martillo se usa mucho este yo tengo este que le llamo martillo vikingo se lo voy a mostrar en otra oportunidad me lo hice yo acá tiene un plano y de este lado tiene así como un bombecito una pena redonda y yo lo uso mucho para que yo no sé amoldar alguna costura o algún botón o alguna cosa el hecho de que sea así redondito sirve como para ir pegando en algún punto puntual y buscarle la forma que uno le quiera también se usa este que es más livianito pero tiene esta pena más fina aunque no es redonda como esta pero también sirve y por supuesto la masa este es lo que yo uso para macetear y lo uso todos los días este puede ser la de madera clásica que es el palo redondo ese si quieren eso usen eso yo les recomiendo esto porque me parece mucho más efectivo en el video de cómo macetear cuero crudo les explique un poco más en detalle porque les demostré cómo es que funciona esta es más o menos 900 y pico gramos casi un kilo y todo y es el tamaño ideal para mí me parece tengo otra ahí un poquito más grande pero siempre termino usando esta así que bueno se los recomiendo una masita de esta no tiene que ser ni siquiera muy buena nada una cualquiera que se compren por ahí para macetear esta es fundamental bueno el marquillo me faltaría ahora bueno para marcar agujeros por ejemplo yo tengo la que más uso esta porque la medida que tiene es la que más uso para coser vaina y cosas como esa por ejemplo uso esta ruedita es de un reloj una ruedita de ruedita de ruedita de ruedita de ruedita de ruedita viejo pueden ver y bueno pueden hacer algo así esta es para fila de doble agujero pero se puede hacer para una suela si una cosita dentada como esta a mano o bien si no con dos nomas agarran cualquier cerrito y las tienen una horqueta y ya tienen un peine incluso para trabajar con cosas de talabartería así con suela vienen unas que son para golpear son como si fuera bueno esto es un desvirador estos los muestros pero como si tuviera así dos puntitas una acá y una acá se pone de arriba y ¡poc! un golpe y se marcan los dos agujeros y después bueno se coincide uno con otro y otra vez y así se va por la línea bueno esto marcadores se puede trabajar sin si se puede trabajar sin le va a quedar más prolijo pues no la verdad que esto de tener una guía de donde hacer el agujero es fundamental para que te quede parejito después hay que se agujerear bien ¿no? usar la mano adecuadamente pero pero esto es casi fundamental es muy necesario se puede trabajar sin ello si yo he trabajado muchos años sin marcar un solo agujero todo ojo y quedaba bastante bien pero este es más fácil y te queda ahí seguro como lo marcas después va haciendo el agujero para arriba la marquita y listo ya está no renegas como les decía estas otras herramientas no son tan 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 nada yo los tengo pero no las uso casi el de virar desviro a manos y listo o sea con el cuchillo pero bueno ya después no tengo nada por acá para mostrar a ver no queda un cachito baqueta entonces esto se pone así acostado y y desvira esta se compra pero no los voy a mandar comprar una de estas porque no tiene sentido no funciona funciona funcionan pero no se usan y después tengo esta otra que he usado eventualmente cuando me han pedido un trabajo así me tiene un pedacito de fierro soldado acá duro y en agujerito que está afilado acá entonces se usa para hacer línea se pone acá y por ahí arriba se puede hacer una costura por ejemplo tampoco lo uso mucho pero bueno eventualmente me sirve el desvirador y ésta no me acuerdo como se llama tiene un nombre de estos para la tarabartería saben venir como si fuera un gramil y entonces tiene una guía de carpintero lo mismo lo mismo no cambia igual igual está tan viejito que tiene suplemento por todo lado de tres solitas ya para que me apriete la cuña y esto es así se pone acá ahí es la marca como acá con la punta entonces copia el mismo borde acá siempre y ahí ya tienen la medida y pueden cortar con el cuchillo o con lo que sea pero a mí esta no es extremo necesaria porque lo pueden reemplazar con una tabla y un clavo o de otras maneras pero hay que tener una la verdad que esto hay que tener yo tengo varias tengo tres pero bueno esto es lo que más usó no me quiero perder porque hay algo que quería mostrarle también bueno después hay otras herramientas como así como ésta que ya se las muestra el otro día que el emparejador de tiento esta es la que uso para hacer los lazos tengo otras también tengo otras hechas con una tablita más sencilla que ahora no la encuentro pero mejor es buscar o uno descarnadores como éstos así muy sencillo de medida única o algo un poco más complejo como ésta que le mostré la otra vuelta también que también dicen cada en casa de esta vez algunas para vender después si alguno quiere comprar me avisa y bueno más o menos por ahí va la cosa y luego van a tener que tener alguna pedrita para afilar el cuchillo no tengo una chinazca no más más en china de ese que tiene de un lado más grueso y otro más fino es para gastar no más y ésta es una pedrita dura a sentar esto sí lo busqué porque esto es lo que te hace que vos puedas afilar finito igual después de ver sin chaira no hay caso igual se puede afilar con lija también un pedacito de lija y la sensación de que me olvido algo esto es muy útil si tiene que ser una costura redonda un compás para el fierro me estoy olvidando de algo seguro pero más más en el futuro si quieren ser más precisos se pueden comprar un calibrícito como éste para tener más precisión de lo que hacen bueno ahora no les puedo mostrar porque la tengo estaba el banco pero fundamental es una morsa o cualquier otra pero para agarrar acá esto es fundamental se puede trabajar con un ganchito pero déjense joder cómprense una morsa acá mismo también se puede coser si quieren aunque es recomendable que se den madera para no dañar el fibro de la lenda pero esto hay que tener en cualquier taller un banco y una de estas bueno para ir finalizando vamos a empezar por hacer una especie de conjunción de cuáles son las herramientas más necesitadas las más básicas para cualquiera que empezar o la valija mínima de herramientas para un sobero empezamos con el cuchillo una chaira porque si una y la otra no sirven una pinza aunque sea una como ésta si pueden tener más mejor pero aunque sea una como ésta ya está o algo similar una maceta o una masa como ésta para maceter el cuero y esta así de hierro es muy útil también para hacer algún agujero con el saca bocado que mínimamente necesitan un 6 o un 7 o la medida que más se ajuste el trabajo que van a hacer algo para marcar agujeras aunque pueden hacerlo sin esto si se consiguen algo de esto sería ideal así que esta por ahí es optativa un saca tiento que se lo pueden hacer con el video que les mostré y cuatro lenas dos redondas que se ajusten a la medida del trabajo que van a hacer pero uno como para hacer botones y otra para coser o sea sortijita y demás una lesna finita para ser una costura liviana y una lesna un poquito más gruesa para una costurita un poquito más tíoca así que esto sería el ajuar mínimo como para arrancar a ver si se ve más o menos ahí la masa cuatro lenas como ésta dos de corte dos de hacer botones una pinza una cheira un cuchillo que filoso un saca tiento y un saca bocado y si quieren lo que vendría siguiendo sería algo para marcar agujeros y bueno con esto ya pueden arrancar un almorcito un ganchito lo que sea un banco donde les guste trabajar a ustedes y éste serían las herramientas básicas del soguero pero antes de irme les quiero mostrar esta otra herramienta esta es una cortadora para allá viejasa esta era vieja donde ya la consiguió mi papá la usó una vida y aún sigue andando ahora la tiene mi hermana yo dejé de usar esto uso gramil y cuchillo como les mostré aceteo, estiro, plancho, todo lo que sea para preparar bien el cuero y después marco con esto y corto con el cuchillo esta no la uso más porque me acostumbré así cuando hace un tiempo yo tenía mi taller en mi casa y tuve que dejar de usar esta porque esta estaba en el taller de papá así que bueno me acostumbré con esto y no cambié la costumbre sigo trabajando con esto esta la tiene mi hermana ahora y ella la usa todos los días está en el banco de ella y yo uso esta esto es muy raro que la uso ya directamente me acostumbré con esto pero bueno son costumbres pero bueno quería dejar de mostrársela porque es una herramienta clásica incluso de colección esos talleres hermosos que por ahí ven por ahí lleno de cosas de talabartero medias lunas y otras herramientas pues bueno esta nos falta así que si se consigue una de estas convencela aunque sea para darse gusto tener una aunque no la use bueno bueno y después estaría bueno que tengan un tronquito así tipo este una bolsita de madera como esta o cualquier otra para coser o sea yo les mostré la vez pasada como hacer esta esta es muy útil la verdad que estoy muy contento haberla hecho por ahí se pueden conseguir algún tipo de prensa como esa que se yo esta es una prensa libre no la uso mucho tampoco pero la tengo a veces prensa alguna vaina o juego alguna cosa y bueno un buen banquito un banquito soguero este me lo hice yo con la motosierra esta bueno esta este es de paraíso corte cuatro patas con una motosierra le puse esta alambre acá para que no se raje porque yo sabía que si iba a rajar ya venía marcando la madera de hecho lo hice verde tendría que haberlo hecho seco pero bueno y de paso le quedó este molde acá como lija y esta bueno porque lo podes trabajar en cualquier dirección te sentas acá arriba y das vueltas vos digamos es mas cómodo de una silla pero a mi me gusta este banquito mas cómodo para mi una contradicción cómodo con cómodo pero en fin a lo que voy que cada cual elige como le gusta trabajar y bueno con esto ya me despido este hasta el próximo video espero que les sea útil lo que les he comentado si tienen alguna duda me preguntan en los comentarios mas adelante voy a hacer videos de como hacer como fabricar las herramientas en casa pero de momento quería hacerle un paneo general de cuales son las herramientas para los que no las conocen y por ahí este para suscitar algún alguna charla con alguno que lo necesite este no puedo hacer foco con esto porque la cámara me queda acá y yo miro para allá y cuando me ir la cámara no miro no me enfoca todo un tema eh pero bueno me sabrán disculpar mi torpeza les mando un abrazo grande espero que estén todos bien y que tengan un muy buen año ya que este es el primer video de este año nuevo y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima